¡Ajulote show! Reaccionando a memes China no mames se chingó a randa ¡No! ¡No! ¡Maldición! Mira wey, te pudo llorar por las noches por mi triste existencia ¡Cielos! ¡Qué macizo! Cuando vives en el mismo barrio que tu ex y viven cruzando ¡Hola mentirosas! ¡Es tan cruel! ¡Que me fascina! Para un sonido más limpio Pedales de jabón Es que si entendí la referencia Eres tan inteligente como guapo ¡Oye! ¡Eres grande Drake! Amplian la cuarentena hasta septiembre ¡Ay Drake! ¡Si se ha morido en serio! ¡Todo termino señores! ¡No tenemos escapatoria! COVID-19 Nunca volverás a esa escuela jamás Verás a esos extraños amigos tuyos jamás ¡Uy! ¡Me lleva la chingada! Cuando todos se van de la clase online Y me quedo con la profesora Profesora y lleva puesto ¡El macho! El libro en cebollado sabe rico Pero ustedes no están listos para esta conversación No me creería si te lo dijera Échenme otro Este estuvo muy fácil Todo un crack ¡Vienen del futuro eh! Gobierno, trabajen desde casa El hueque es chofe de autobús Tienes mi respeto Stark Yo sin camisa a las vecinas Papacito ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Todos te odian Pero yo te arrancho escondido Rosy me agrada este chico Espero y le guste Batalla para quitarle la pintura negra Pero de ahí Pero de ahí va a ganar Hijo de la chingada Recuerdenme como un héroe Gracias por ver el video amigo Nos vemos hasta la próxima Y recuerden Siempre hay un motivo para sonreír Y esto fue Ajo Luta Show Nos vemos hasta la próxima ¡Chao!